¿Qué es la asamblea de la asamblea? Bueno, este es un proceso que lo iniciamos. La asamblea se debe a un reclamo histórico que realizamos desde el Comnav en base a solicitar un régimen especial de niñez. A su vez, esto toma fuerza y cuerpo a partir de la elección de un cuerpo de delegados acá en Paraná, compañeras muy comprometidas. Iniciamos y solicitamos de la gestión, casualmente, una mesa de gestión para abordar estos temas. Esa mesa de gestión la concluimos hoy con la finalización de un proyecto donde vamos a ingresar un pedido de proyecto de un régimen especial donde se contemple la tarea que realizamos como trabajadores de este organismo en atención a las niñas, niñas y adolescentes de nuestra provincia. ¿Esto les repercute básicamente en el salario? Bueno, esto es un régimen que se compone de varias cosas. Un reconocimiento de la tarea que significa un reconocimiento salarial ya que nuestro salario está dentro de los más bajos de la provincia y de la administración pública. Y a su vez, dentro del presupuesto de la provincia, el presupuesto del Comnav no cumple con lo que está determinado constitucionalmente. ¿Hay vista bueno para que esto avance o no? Bueno, la gestión ha permitido que dialoguemos, que impulsemos, ha tenido la actitud de abrir este reclamo y esto va a depender seguramente o esencialmente del Poder Ejecutivo. Esto se compone, como ya decía, un reconocimiento salarial, una cuestión de horarios de trabajo y una jubilación que también implica reconocer lo que significa trabajar con una población compleja. Y en estos momentos donde en realidad está todo muy complicado, por decirlo de alguna manera, o donde la vulnerabilidad de las familias se ha puesto en forma más extrema y más compleja, bueno, para nosotros implica todo un esfuerzo atender a esa población e implica un reconocimiento por eso, necesitaríamos una jubilación más especial. Gracias.